Hola, en el día de hoy nos ha llegado un televisor convencional marca Simpli de 20 pulgadas que no enciende. Estos televisores constan de un botón de encendido análogo, pero también debemos pulsar alguno de los otros botones para que comience a trabajar. En nuestro caso esto no sucede por más que intentamos con todos. Vemos que el piloto si enciende y por esto sabemos que no tenemos un problema grave en la fuente. Procedemos pues a desarmar haciendo un mantenimiento de la tarjeta. En ella mediremos los voltajes principales como son los del Más B, el voltaje de la memoria y el voltaje del Flyback. Como todo esto trabaja normalmente, miramos con más detenimiento la parte de los comandos para rastrear la secuencia de estos. Aquí vemos que ese control es diferente pues los mandos van por solo dos cables. Así que tiene que ser una variación de voltaje la que le indica a la tarjeta qué clase de comando debe procesar. Tendremos que mirar cómo está trabajando esta etapa. Los voltajes provienen del módulo de los pulsadores y para medirlos tenemos que retirarlo también. Hemos colocado nuestro multímetro en paralelo con los cables del módulo y en las mediciones notamos que los voltajes son inestables y no hay como un orden ascendente o descendente cuando cambiamos de un pulsador al otro. Esto es característico del desgaste en los pulsadores y es la causa por la cual nuestro televisor no enciende ya que el microcontrolador no entiende qué orden se le está dando. ¡Gracias por ver el video! Hemos procedido a cambiarlos todos por nuevos y de todas formas medimos también sobre los nodos para saber que no haya algún otro problema con las resistencias, las soldaduras o el circuito impreso. Ya tenemos trabajando nuestro televisor. Por favor dale un like a este video, suscríbete y compártelo para que todos se puedan beneficiar de él. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias por ver el video!